Shalom Mesh Pukah, oraciones como siempre para los justos, los justos ellos que guardan la altura y obedecen todos los mandamientos de Yehúa. Hoy tenemos otro mensaje y esto es otra de estas mentiras que tenemos encima nosotros en el día de hoy y es de la muerte de cómo vino o cómo murió a Yahusha HaMashiach y esto es importante también porque tenemos que entender que son muchas las decepciones que tiene el hombre encima hoy y es por hombres impios y el enemigo que trabaja con ellos también para cambiar la palabra de nuestro Yehúa y esto es importante que nosotros sigamos buscando de la palabra y estudiando y buscando más allá de lo que ellos le llaman la Biblia porque tenemos muchas cosas, muchas profecías que están aquí en el día de hoy que están pasando y estos libros que se han abierto ahora como el libro de Enoch, de Baruch, de Esras para nombrar algunos son una baraca de él para darnos estas verdades pero hoy vamos a hacer esto para nada más mostrar si esto fue de verdad que fue de una cruz que lo clavaron en una cruz o si fue el colgado de un árbol y como siempre tenemos que entrar a buscar esto y vamos a buscar ahora en lo que ellos le llaman el Nuevo Testamento. este es Juan 1 y 50 Yahushua le dijo te basta para creer el haberte el haberte dicho que te vi debajo de la higuera o de la higuera cosas mucho más grandes has de ver cosas mucho más grandes has de ver entonces ellos van él nos está preguntando aquí si si es que todavía creen que como fue dicho que el el bajo de la higuera y tenemos que entender cuál es la higuera si nosotros no sabemos esto esta palabra y la higuera es simplemente un árbol que tiene frutas y es un árbol simplemente así como usted lo ven aquí en la pantalla es un árbol aquí tenemos la primera clave que esto fue en un árbol no en una cruz como yo lo llamo pero vamos a seguir adelante porque todavía tenemos más hechos 5 y 30 en la lua de nuestros antepasados ha resucitado a Yahushua a quien ustedes mataron colgándolo en un madero ok entonces aquí tenemos otra clave como esto es y es muy claro que fue de un madero y por lo que no quieren saber no saben si esta es la palabra madero tenemos que buscarlo aquí en el blue letter como siempre hacemos y este es hechos 5 y 30 como ustedes están mirando aquí y voy a buscarlo aquí y fue la última palabra aquí y es de la la G 3586 y esto es porque es griego el padre como nosotros lo hemos dicho desde el comienzo Yahushua no tiene que ver nada con los griegos el vino para la gente de Yasharol y ahí es que tenemos que seguir entendiendo este punto entonces lo que dice aquí y esto fue lo que yo copié para acá para traducirlo en español la traducción y aquí dice que es por implicación un palo garrote o árbol eso es lo que es es un árbol y eso es lo que ahí fue donde lo guindaron a él como dicen aquí como hemos visto aquí dice que fue colgado colgándolo en un madero entonces todavía no entendemos este punto vamos a seguir adelante este es hechos 10 y 39 y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en territorio Yahudi eso es lo que llamaban extranjero a los a la gente de 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 Yasharol le llamaban Yahudi nunca fue este nombre de judío estas son cosas nuevas del hombre los extranjeros o gui o como lo llaman hoy en el día de hoy gentiles así era que le llamaban Yahudis a ello especialmente en Yerushalem después lo mataron colgándolo de un madero o de un árbol colgándolo de un árbol esta es la palabra que tenemos que tener que encima nosotros ahora para entendimiento porque fue colgado de un árbol que fue fue matado siguiendo adelante hechos 13 y 29 y cuando llevaron a cabo todo lo que estaba escrito sobre él lo bajaron del árbol y lo dispositaron en un sepulcro entonces otra vez tenemos la palabra aquí que nos dice que es de un árbol que bajó lo bajaron a él de un árbol siguiendo adelante Galatas 3 y 13 fue el Mashiach quien nos libró de la maldición de la Tura tengo que parar aquí porque ustedes ya entienden a este punto a esta etapa de este canal que esta es la palabra del mentiroso del Shaul y estas son una de esas mentiras que él tiene encima una de las más grandes blasfemías que él tiene contra Yahuah porque él no dice aquí que es una maldición la Tura de él cuando es la palabra de él la Tura de él nos da vida nos da luz a nosotros no es una maldición entonces aquí tenemos este mentiroso otra vez otra vez hablando contra él haciéndose por nosotros maldito pues dice la escritura maldito sea todo el que muera colgado de un árbol entonces este punto otra vez quiero traerlo y antes es el otro punto aquí de un árbol es que fue colgado él a Yahusha pero también tenemos aquí otra mentira como hizo Shaul aquí una cita de la palabra de la Tura de él que no fue así porque no son porque fue maldito no son malditos todos los que están lo guindaron porque se han guindado o colgado de un árbol no es por eso sino tenemos que buscar la palabra porque aquí otra vez hizo esta cita él en error y eso no es error porque él lo hizo en error sino que eso tiene un propósito y es para engañar a la gente y tenemos que entender este punto y ahora vamos a ver a dónde está haciendo esta cita de dónde cogió esta cita y es de Tabarín 21 22 a 23 si alguien por ser culpable de un delito es condenado a muerte y lo ejecutan colgándolo de un árbol su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche sino que tendrá que ser enterrado el mismo día porque el que muere colgado de un árbol es maldito de Yahuah y tú no debes convertir en impura la tierra de Yahuah que te ha dado en heredad entonces la razón porque es la tierra porque no podemos dejar el cuerpo ese guindando hasta la noche porque como nosotros hemos traído en el canal el comienzo del día comienza cuando baja el sol cuando viene ya la noche es el comienzo del día por eso es que eso va a ser la tierra de Yahuah va a ser la impura porque este cuerpo todavía está guindando hasta el próximo día esa es la razón porque va a ser impura no porque lo guindaste o por lo que lo colgaron de un árbol eso no es él no está en contra de esto porque veamos este ejemplo en Yahusha el hijo de Nun no Yahusha el Mashiach que estamos hablando sino Yahusha el hijo de Nun o Josué como lo llaman y él guindó a los cinco reyes que él mató y lo guindaron y lo bajaron antes de que viniera la noche y es por esa razón que la tierra va a ser impura si nosotros dejamos que esos cadáveres se queden muertos hasta el próximo día siguiendo adelante primer Pedro 2 y 24 cargando sobre sobre sí nuestro la cata esto otra vez esto fue el último video él no murió por la cata de nosotros de todas las catas fue por un propósito que él vino y fue por que nosotros no estamos haciendo aquí las ofrendas a Yahusha esto es muy claro en la palabra que traímos en el último mensaje los llevó hasta el árbol para que nosotros muramos al cata y vivamos con toda rectitud otra vez tenemos que entender esto que esto fue lo llevó a un árbol a un árbol no fue a una cruz y este es el punto de este mensaje de hoy pero otra vez como he dicho el último mensaje está aquí la razón por la cual él vino a morir y por qué vino y por qué murió entonces ahora tenemos que ver de dónde que viene esta palabra de crucifixión y ustedes pueden hacer las investigaciones ustedes mismos pero aquí vamos a ver hacer unos cuantos ejemplos la crucifixión y voy a enfocar en esta parte de aquí fue utilizada por los romanos hasta el año 337 por los romanos después que el cristianismo fue realizado en el imperio romano en el 313 favorecido por el emperador constantino pero antes de que se convirtiera en la religión oficial del imperio entonces aquí tenemos que entender que el yahoo a esta estapa tenemos que saber que yahoo no tiene que ver nada con los romanos él vino para la gente de yasharol él escogió a esas personas a esta gente a ese pueblo para hacer su gente para que le diera la luz al mundo entero la luz es la tura eso es lo que él vino a hacer eso fue perdón ese fue el propósito de yasharol esto no tiene que ver nada con cristianismo nada con esto y tenemos que hacer este este esta este programa también con el cristianismo porque nada más sale dos veces cristiano o la cristianidad no sale en esto en la biblia entera nada más sale dos veces y sale en el libro de hechos y de pedro nada más no sale en ningún otro sitio y tenemos que entender este punto porque esto no vino de la boca del padre esto nunca fue una profecía que él mandó que era para evangelio o para cristiano entonces otra vez siguiendo adelante cuántas veces sale cruz en la palabra nada más sale en el nuevo testamento y sale 29 veces como ustedes ven aquí y esto nada más quiero ver mostrarles para que ustedes vean que nada más es en este nuevo testamento que sale y después vamos a ver qué es lo que qué es lo que dice la palabra cruz qué es lo que quiere decir la palabra cruz y otra vez estamos usando el blue letter para ver qué es lo que dice la cruz qué es lo que qué es lo que esa palabra quiere decir y aquí está otra vez es una palabra griega por eso es que la G 47 16 y cuando ustedes buscan aquí es este esta es la definición que tiene y la tengo aquí para tenerla en el translator aquí una estaca oposte en posición vertical vertical es decir especialmente un poste un poste o cruz ellos lo llaman así pero eso no quiere decir que es una cruz es algo en posición vertical eso es lo que quiere decir y después también quiero mostrarle esto esta palabra el estauros qué quiere decir esto esto ustedes pueden buscarlo también pero también quiero hacer este punto porque debemos de saber de dónde viene esto es la palabra que se usó en los evangélicos canónicos escritos en la lengua de ellos de Koine en los últimos años del primer siglo ustedes tienen que entender esto al hablar del instrumento de ejecución de Yahusha esto es algo que viene de los evangélicos y de los de la gente griega tenemos que entender que de aquí es que se origine origina la palabra esta ahora ahora vamos a ver cómo fue que Esaú el enemigo de Jacob el hermano de él cómo fue que Yahú lo usó para sacar a la gente de él cuando lo votó de Jerusalén porque sabemos todas las cosas que hicieron la gente de Yahsharón contra Yahú y él Esaú o Edom lo sacó de las tierras de Jerusalén y lo tiró a las cuatro esquinas del mundo especialmente en Babilonia cual nosotros la conocemos hoy como América y cómo fue que le hizo a la gente de él lo guindó de palo también lo guindó o lo colgaron de los árboles así fue que él mató a esta gente también y esto es algo importante que tenemos que entender porque aquí ahora vamos a ver de dónde se origina esta cruz y tenemos que entender miren este es el ídolo de ello y esto es lo que quiere decir y está aquí en traducido el simbolismo el simbolo el simbolo del hijo de esta este ídolo en la religión pagana de Babilonia era una cruz se llamaba la cruz de este hombre esta cruz se usó en los tocados de los Babilonios y esto es lo que quiere decir al final esta palabra este ídolo es este y esto quiere decir ahí esto y esta es la palabra que mucha de nuestra gente usa para describir al padre pero ese no es el nombre de él entonces espero que con esto establecemos esto que él no murió por cruz sino por un árbol guindado de un árbol Shalom